Mazatlán, sin, las instalaciones del Colegio El Pacífico, Campus Real del Valle, fue el escenario perfecto para rendir un homenaje a Faustino López Osuna, creador del himno de Sinaloa. Mía Valle y Camila Sánchez. Con un espectáculo folclórico y poesías, el autor recibió un reconocimiento por enaltecer el nombre del Estado en una hermosa melodía, pequeños de preescolar acompañados de sus maestras. De manos de la directora del plantel educativo, María Esther Corona Lara, y pequeños de preescolar recibió el reconocimiento y agradeció con un emotivo mensaje la distinción. Carlos Olivas y Gael Gutiérrez además, invitó a los estudiantes a superarse cada día, Diana Uribe y Mariana López. Esa mañana también se aprovechó para entregar diplomas por buen aprovechamiento a los estudiantes destacados de la escuela. En esta nota, sociales Mazatlán Homenaje a Faustino López Felicitaciones.